Puntualmente estuvimos articulando con el programa Universidad Barrial desde el año pasado en realidad que venimos generando reuniones, encuentros bueno, para un poco charlar sobre las problemáticas y sobre qué tipo de respuesta o alguna herramienta que pueda estar aportando la universidad y bueno, finalmente este año se llevaron a cabo dos instancias de capacitación una que tenía que ver con una charla brindada por personas del Departamento de Salud de la Universidad sobre RCP y el otro que tuvo una concurrencia masiva y que realmente nos sorprendió en la convocatoria, tuvo que ver con un encuentro, perdón, un ciclo de seis encuentros sobre acompañamiento a lo adulto mayor. ¿Qué importancia tiene para el barrio de que la universidad salga del campus y llegue a los vecinos? Muchísima, es enorme, invaluable y la verdad que es muy importante esta vinculación y creo que también una responsabilidad de la universidad pública que en definitiva también es bancada por estos sectores a los que se les dificulta enormemente la llegada a la universidad.